¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal enfado de la reina Leticia con su hija y es que le tiene dicho que no haga ciertas cosas cuando esté con amiga, con compañera, porque al final las redes sociales son muy malas y se puede, bueno, demonizar un poco la monarquía española, ¿no? Pero bueno, precisamente yo creo que más que lo ha hecho la propia reina Leticia con las filtraciones de Jaime del Burgo, insisto, independientemente de que sean verdad o mentira, esto ha hecho daño y vamos a ver qué es lo que habría subido a redes sociales o qué fotos le habrían hecho y se ha subido a redes sociales, no sé si ella o lo han publicado una amiga un poco, una compañera del Atlantic College de Gales, un poco a traición y que habría mosqueado, enfadado a la reina Leticia, así que si os parece mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos con el cotillito de última hora, vamos a ver qué foto sería la que habría subido, ahora vamos a ver, está por aquí, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué habría sucedido, una compañera de Sofía en Gales se salta a la prohibición de hacerle fotos privadas, foto grotesca, ¿qué se ve? Pues vamos a verlo, pánico en el centro y en zarzuela a que se vean imágenes de la infanta, como sabéis, al final tienen que ser chicas de corosa, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, que no, bueno, que no se las vea, en fin, una botella de alcohol, que no se las vea tirada por los suelos, pero al final, pues, bueno, son personas importantes de una monarquía y que no quieren tener, pues, las mismas fotos que, por ejemplo, tuvo en su momento alguno de sus primos, ¿no? Ya sea Victoria Federica o Froilán, ¿no? Bueno, sí, hay dos personas en toda España que viven como una burbuja sobreprotegida y nos quedamos cortos, sinceramente, sí, y bajo las cuales su madre ejerce un control casi exhaustivo, estas son las princesas Leonor y la infanta Sofía Según en Blau, las dos hijas de Felipe y Leticia no hacen nada que la reina no tenga bajo control y cuando osan saltarse los conejos de la madre, no hay preocupación en Zarzuela, la hija mayor, ya con 18 años, empieza a saltarse a la torera a las prescripciones de Zarzuela y ya la hemos visto de marcha en más de una ocasión por alguno de los locales de fiesta de la noche maña, donde va cada vez que en la academia militar tienen permiso para hacerlo y yo siempre lo he defendido, ¿no? O sea, que bueno, que la veamos de discoteca no está mal, no está mal, la otra cosa es que, bueno, surjan algunas fotos pues tiradas en el suelo, yo qué sé, vomitando, pues eso sí que sería un poco feo, que entraría dentro de lo lógico, o sea, que si veo una foto de Leonor en un baño y vomitando tampoco voy a decir, hay que ver, ¿no? A ver, podré decir, hay que ver que hayan grabado esto, ¿no? O sea, igual que si me graban a mí, ¿no? Bueno, no me gustaría, pero realmente es que es lo normal de esa edad, que yo no estoy, por supuesto, diciendo que lo normal es que se arte uno debe no, no, no me refiero a eso, sino que bueno, que cometan errores, que bueno, se le vaya un poco a lo mejor bebiendo, bebiendo un cubatilla más de la cuenta cositas así, ¿no? Todos hemos tenido esa edad, ¿no? Bueno, y donde ya se le ha visto vapeando perjudicada en uno de los lavabos y dándolo todo en medio de la pista, bailando con el resto de cadetes de promoción, bueno, dándolo todo en la... Bueno, eso es el vapeador, es muy común en los chavales, insisto, no quiero como quitarle importancia, o sea, eso es malo, el alcohol es malo, el tabaco es malo, ojalá no lo hiciera, pero tiene 18 años y, bueno, tiene sus propias ideas en la vida, sabe hasta dónde puede llegar, está muy bien educada, de una forma muy estricta y eso lo hemos criticado mucho, seguramente, ya no solo porque Leticia lo sea ya de por sí, sino porque, para colmo, pues bueno, es la futura reina, en este caso Leonor, y evidentemente pues tienen que estar un poco cotejadas, pero de ahí a que no puedan salir a disfrutar, oye. Bueno, de momento a su hermana pequeña no se le ha visto todavía de fiesta, pero todo llegará, dentro de pocos días cumple 17 y evidentemente pues cuando nos demos cuenta también estará saliendo. En teoría hasta los 18 no las dejan salir de fiesta, en teoría, pero bueno, en fin, no estoy de acuerdo con eso, que queréis que os diga. Bueno, Sofía está estudiando el bachillerato en el mismo internado que lo hizo su hermana mayor en el Atlantic College de Gales, donde está dos años y donde está haciendo muy buenas migas con sus cómpics de promoción, de momento no se le conoce ninguna pareja, noviete, novieta, o lo que sea dentro de aquellas paredes, tampoco se le ha visto aunque se tiene constancia de que ha participado en ninguna de las actividades de ocio, de que se está llevando a cabo en el centro, más allá de las obligatorias por clase, es decir que si deciden salir los chicos, en teoría ella lo está cumpliendo, ¿no? Y es que el celo de los borbones, para que no se muestre ni una imagen de la joven, está haciendo su efecto pánico de la dirección del college, que es de que trascienda la más mínima imagen de la infanta haciendo lo que no toca, una recomendación que hasta día de hoy se había mantenido a rajatabla, pero que una compañera del centro se ha asaltado. A ver, hay algunos canales de Instagram, la verdad que no sé de dónde sacan las fotos, sinceramente, no sé dónde sacan las fotos, pero hay varios canales de Instagram que permanentemente están subiendo fotos de las dos, de hecho hay muchos canales que he dedicado, o a la princesa en concreto, Leonor, o a ambas, ¿no? A Leonor y Sofía, y suben fotos como esta, una foto que para mí no tiene ningún daño, ¿no? Bueno, se dijo que aquí está como enseñando el ombligo, que es poco decoroso, no sé, es una moda totalmente actual y la veo súper bien y bueno, yo no le doy importancia a esto, ¿no? Bueno, no es esta la foto que estamos hablando en cuestión, ahora la vamos a ver. De momento, solo habíamos visto a Sofía en Gales así, con unas imágenes facilitadas por la Casa Real, ahora la hemos visto, aunque no su cara, gracias a una foto que ha publicado en redes una compañera suya, aprovechando que este lunes ha sido su cumpleaños y la hija pequeña de Leticia y Felipe ha soplado 17 velas lejos de su familia de la celebración. Se ha hecho, publica una foto de una colega que ponía en inglés, es una pena que no podamos publicar tu cara, pero nadie ha dicho nada de su espalda o sus pies, con unos calcetines que ya llevó Sofía anteriormente, desde el Atlantic College decidieron prohibir a los alumnos hacer fotos de la infanta, ¿no? Tal como recuerda Monarquía Confidencial, en cualquier lugar y momento del día en el centro escolar, tal como se hizo hace dos años con su hermana mayor Leonor, para garantizar su privacidad y tener contenta a la familia real española, que fijaros que buena prensa le está dando, que permanentemente hablamos de ellas y mencionamos Atlantic College hasta tres veces por vídeo, ¿no? Pero nadie ha dicho nada de la espalda y no nos referimos a esta foto, que es una foto de archivo, sino a la siguiente que vamos a ver ahora. Normalmente los alumnos están avisados y no se atreven a saltarse las normas de las fotos, pero fue su cumpleaños y querían tener un detalle, explican fuentes al citado medio la mejor amiga de Sofía, se ha saltado la prohibición, a pesar de que la dirección del centro no ha impuesto sanciones a la alumna y amiga de Sofía, ya que no se ha tenido en cuenta esta acción, no se la ve el rostro en ningún momento, con lo cual se salva de la penalización, ¿no? Digámoslo así, o de la bronca, pero se la identifica por un local se tiene que llevar el mismo día que se despidió de sus padres en Zarzuela, antes de partir a Gales, la autora de la foto, delante de un espejo, con Sofía escondiéndose a su lado de espaldas, tratando de evitar incumplir por completo las normas del colegio, tal como se ve en la imagen de una cuenta de Instagram que siga al día las jóvenes del borde de Orgón. Bueno, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Aquí digamos que estos calcetines que tienen como una especie de, no sé si son, es que se ven muy pequeños dibujitos de pájaros, yo no sé lo que es exactamente, ¿no? Y bueno, aquí se ve que coincidiría con el mismo calzado y en teoría esa sería la infanta Sofía. Bueno, entendiendo los motivos de la amiga de Sofía, la foto es ridícula y todo por culpa de la imposición de los padres que no pueden tolerar una imagen natural de su hija celebrando el cumpleaños con sus amigas. Yo creo que esto acercaría mucho al pueblo, una foto normal y yo creo que no pasaría nada, lo veríamos hasta... Creo que aquí se están confundiendo, el gabinete de prensa de la Casa Real creo que se está confundiendo, creo que una foto con las amigas en un cumpleaños, soplando las velitas, creo que hubiera estado bastante bonito. Y aparte, este tipo de fotos tapándose la cara, que sí, que lo hacen para no tener problemas, lo hacen muchos chavales de la edad. O sea, totalmente, ¿no? Bueno, felicidades al cumpleaños y felicidades a los padres por la esperpéntica imposición. Totalmente, me sumo a esta crítica por parte de Emblau. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Saludos.